Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien Los saluda como siempre su amigo Jairo Larte en este, su canal Con toda la información, comentarios y análisis en este equipo Vamos a ver el América de Cali, muchachos Háganle, suscríbanse, les traigo un video bomba Suscríbanse, háganlo, no solo es ver el video Apóyennos, suscribiéndose, además quedan inscritos en nuestros múltiples sorteos Ya hemos entregado camisetas, gorra de entrada del Pascual Y se viene uno muy, muy importante Activan la campanita, van a saber cuándo es el sorteo Van a saber cada vez que saquemos nuestros videos con noticias, comentarios y análisis Porque no solo damos noticias, analizamos, se los hemos dicho Recuerden también apoyarnos, perdón, compartiendo el canal Suscribiéndose a nuestras redes, en Facebook Nos encuentran como América de Cali La Mechita Grupo y Página En Twitter, arroba la mechita once Arroba Jairo Lartes Y también encuentran ese gran grupo Que se llama Grupo para Hinchas de la América de Cali En Facebook Y en Instagram de mi amigo Mauricio Rivera Y recomendación especial, no lo olviden, vayan ya y se suscriben Que canalazo, el pentacampeón planeta rojo del señor Oscar Iván Gualteros Amigo de esta casa, un trabajador en ese canal, incansable Gran canal, gran calidad, los tiene al día también Vayan, en la descripción del video encuentran todo Bueno muchachos, este video los voy a dejar con más preguntas que respuestas No mentiras, con muchas respuestas sobre muchos temas Porque les voy a contar lo que acaba de hablar Tulio Gómez Y damos el crédito con Alfred Gómez, Carlos Valencia Y la Udada El Chato, el popular El Chato Que son influencers, youtubers Que lo tuvieron en vivo Y en un vivo en Instagram Damos el crédito a ellos A ver, y habló de todo No se quedó callado con nada Tulio Habló de las posibilidades Básicamente descartó muchos nombres que se venían rumoreando Y habló de lo que está buscando América en realidad Entonces voy a coger Voy a tratar de ser muy rápido Pero voy a ir hablándoles de cada caso Jugadores que han pasado por acá Que se han dicho que los medios periodísticos han entregado Bueno, en fin Empecemos El tema de moda Acaba de hacer un video hace muy poco Con algo que sacó el recién Antena 2 Apoyando lo que decía Petiso Petiso incluso ha dicho Que habló con el representante de Cardona Y le reconoció que hay acercamientos con América Que están hablando Que el tema es serio Y pues bueno A Tulio Gómez le preguntaron Y Tulio Gómez Primero lo negó Y después le volvieron a preguntar Y dijo Venga, es que no lo estoy haciendo yo Lo está haciendo Osorio Eso no es por intermedio de la América directamente Sino Osorio se está moviendo con eso Y esa es la información que entregó el Petiso Dijo Tulio Gómez Si Petiso dice que Juan Carlos Osorio Está moviéndose Consiguiendo un empresario Para traer a Edwin Cardona A la América de Cali Es porque es así Contundente Tulio Ahí el que quiere interpretar La interpreta Pero no lo descartó Y dijo que la gestión La está haciendo Osorio Apoyó lo del Petiso Dijo Yo me enteré por el Petiso Si lo dice el Petiso Póngale la firma Básicamente Entonces ya saben Lo de Edwin Cardona Para aquellos que dicen Que no es Puede que se dé Puede que no se dé Pero que se está trabajando En el tema por parte de Osorio Y de un tercero Sí señores Sí señores Bueno pues Empecemos con los jugadores Ahora sí Aparte de Cardona Un tema que ha preguntado mucho Tema de Larry Angulo Larry Angulo Muchachos Ustedes saben Que se le vence La opción de compra A la América El 31 de diciembre Que tiene Contrato Hasta Junio Del 2022 Pero la opción Se vence Ahora Con Medellín Si América Quisiera hacerse Sus servicios Por completo Comprarlo Tendría que ser ahora Tú yo no me fue tajante No vamos a comprar A Larry Angulo Atención No vamos a comprar A Larry Angulo Porque América No compra Jugadores Se quedará hasta junio Ahí miraremos Pero a Larry Angulo No lo vamos a comprar Caso Daira Moreno Que se habló Muchísimo En estos días Que Daira estaba En Cali Que Daira Patatín Que Daira Patatán Fue tajante Me encanta Daira Moreno Lo que hizo antes Ahora no Daira Moreno Descartado Jesús Cabrera De Jesús Cabrera Dijo Jesús tiene Las puertas Abiertas En el América De par en par Básicamente Eso dijo No se quedó En América Porque su empresario Me pidió mucho Pero queríamos tenerlo Entonces Abrió una ventana Al tema de Jesús O ahí Fainer Torijano El central Que salió de Santa Fe Dijo Me gusta mucho Ese jugador Así dijo Tulio Gómez En el tema De Aldair Gutiérrez Lateral derecho Del Pereira Dijo No No lo tenemos En este momento Mauricio Gómez Que va a pasar Con Mauricio Gómez Dijo Mauricio Calidad Gómez Así le digo yo Mauricio Gómez Tiene contrato Hasta junio Pero si sale un equipo Lo prestamos De inmediato Caso Brian Rovira Ese volante 5 Del que les he hablado Que América Quiere Para reemplazar A Paz Cierto Por la lesión De Paz Dijo lo siguiente En junio de este año Hablamos con Nacional Nacional No lo vende Lo presta Y si en algún momento Lo llegase a prestar No lo presta a nosotros Ojo pues Lo que yo les venía diciendo Que lo de Rovira Se da Si Nacional Lo presta Y lo básico Es que llegue Alexander Mejía A Nacional Ojo con eso muchachos Listo Pasamos Ya casi terminamos André Felipe Roa Le hablaron del tema Que le gusta el jugador Pero que no Que no es opción En América Buletich Mi hijo Que me encanta Que me fascina Tampoco es opción En América Javier Reina Un jugador Que me parece Que podría aportarle A la América Tampoco lo tiene en cuenta Tulio Gómez No está dentro De los Que quieren Jormann Hurtado Lateral Derecho También De De Río Negro No Bayron Garcés Tampoco Le hablaron De John García Y de Pestaña De la equidad John García Sale de la equidad Los dos Dijo Me gustan Ok Entonces Ahí Les dejo Que más decía Traeremos Jugadores De presente No De Estrellas No Estrellas Lo que se busca Es un defensa central Un lateral Un extremo Un volante Diez Y un nueve Lo del lateral Podría ser dos Por el tema Arrieta Cuenta En ese puesto Arrieta Con Moreno El que llega Del Cortubá Que yo les he Comentado Daniel Quiñones Se va No continúa Será prestado Seguirá siendo Propiedad Del América Y en total Los refuerzos Serían De cinco A seis Jugadores ¿Listo? Eso lo dijo Tulio Gómez Lo acaba de decir Hace diez minutos Quince minutos Se los traigo Calientico ¿Ya? Y lo repito Para que El crédito Quede Fue en un live Con Alfred Gómez Carlos Valencia Y la jugada Del chat Ok Por Instagram Entonces Muchachos Los dejo Al día ¿Qué piensan De todos esos Descartes? De todo lo que Ha descartado Tulio ¿Qué opinan? Vean el tema De Cardona Que hoy Salió mucha gente Decir No, eso no es Ese inocentada Y él no lo está Descartando Ojo con lo de Cardona Le sigo diciendo ¿Ya? Claro que Torijano John García Y Pestaña Son opciones Eso me quedó Clarísimo A mí esos tres Jugadores me gustan La verdad Son jugadores Rendidores No me gustan Lo de Buletich Porque si Yo contaría Con Buletich Si o si Quien sabe Cual será El modelo Que tiene A todos Quiero leerlos Sobre la opinión De lo que Ha dicho Tulio Gómez Si les ha gustado El video Regálenme un like Compártanme En sus redes sociales Para que llegue A más personas Recuerden Seguidnos En nuestras redes En la descripción Del video Les mando Un gran abrazo Cuídense Y hasta pronto Los dejo al día Un gran abrazo Un gran abrazo Un gran abrazo